Con el apoyo de los jóvenes del voluntariado y en coordinación con la Dirección Regional de Lima Metropolitana y nuestra directora de la UGEL 07, estamos realizando esta actividad de limpieza de tres aulas para la atención de nuestros estudiantes del sexto grado, que son en el programa de la estrategia La Promo Regresa. Nosotros somos una gran red de amigos, una gran red de compañeros de trabajo, compañeros de amigos del barrio que nos juntamos para impactar en nuestras sociedades de vulnerabilidad. Tenemos una red de 500 voluntarios activos y estamos involucrados en proyectos sociales de distintos tipos, de apoyo a ollas comunes, de limpieza de playas, de soporte a personas con discapacidad y soporte en la educación. Se espera dejar unas aulas en condiciones favorables para que los niños puedan volver a las clases, ya que han perdido dos años de clases y consideramos importante el trabajo que están haciendo los voluntarios para poder garantizar que vuelvan a socializar, vuelvan a estudiar como deberían. En estos momentos estamos quitando el polvo de las mesas, ya que han estado dos años sin uso, tienen mucho polvo. Luego vamos a proceder con la desinfección con alcohol y lejía de todas las mesas y sillas del salón. Luego vamos a proceder a meterlas a los salones, pero organizándolas de tal manera que los alumnos, cuando realicen a las clases, tengan dos metros de distancia entre asiento y asiento. Por eso muchas de las carpetas van a salir del aula, no van a volver a estar como antes, claro que sí, pero esto es para poder mantener la distancia social y poder mantener a nuestros alumnos sanos. Luego van a proceder con algunas señalizaciones como dónde pueden estar parados los alumnos, como indicaciones para poder el lavado de manos, el uso de mascarillas, todo velando por la seguridad de los alumnos que están por volver a las clases. A las personas que están interesadas en este tipo de actividades, los invito a participar. Es un buen momento para socializar y a la vez tener un impacto social en los niños que están esperando volver a las clases. ¡Gracias!